Saludos Tecnóditos, soy José Luis para Camatroni.com y uno de los proyectos que tengo para el año 2025 es la automatización del hogar. En principio quiero realizar una incursión en esta faceta ya que me despierta bastante curiosidad. Para evitar tener grandes fallos en un principio que luego me lastren, he decidido ver diferentes autores que se dedican a esta temática. En concreto uno de ellos es El Loco y su tecnología, que agradezco desde aquí sus vídeos. A la hora de empezar debemos de contar con un ordenador que nos gestione todo el software necesario para hacer funcionar esta tecnología. En principio mi idea era comprar un mini PC, pero un mini PC de unas características muy superiores a las que tenemos aquí ahora que os voy a mostrar. Pero después de ver un vídeo de, como digo, El Loco y su tecnología, he decidido comprar un ordenador de unas prestaciones más básicas. ¿Y por qué? Porque a la hora de la verdad necesitamos contar con un PC que se ajuste a las necesidades. Si compramos un ordenador de mucho más potencia, al estar trabajando durante 24 horas y 365 días al año, pagaremos una factura de luz muy superior a la que contamos con un ordenador de estas características y que tiene una potencia mucho menor. Obviamente tienes que comprar algo que satisfaga tus necesidades, pero no comprar un ordenador pensando en un futuro porque, como digo, en el presente lo que hará es que estés pagando un sobrecoste que a la hora de la verdad no necesitas. Entonces, él comentaba que un PC con un Intel N100, a día de hoy, va más que sobrado para realizar el montaje de la Home Assistant. Y así fue. Básicamente, también, no solo él, sino otros creadores recomendaban un ordenador similar al Qiwi N100. El problema que yo le veía a ese dispositivo es que contaba con solo 12 GB de memoria RAM y están soldadas en placa. Y eso no me gustaba mucho. Entonces, en una de las ofertas Flash que lanzó AliExpress, vi que me ofrecían un mini PC que os voy a mostrar ahora por una cantidad aproximada de unos 100 euros. Y no lo dudé y lo compré. Y esta es la revisión que vamos a hacer ahora. Voy a abrir el PC, vamos a ver qué diferencias trae con respecto al otro que os comentaba. Y en un futuro instalaré el Home Assistant y veremos si realmente se desenvuelve bien con un hardware tan básico. Pero ya sin más, comenzamos. En principio, este modelo que compré es de la marca GM K-TEC y es de la serie Look Boss. En la parte de atrás podemos ver una serie de datos de la compañía, que como siempre es una compañía china. Nos dice que el modelo es el GM K-TEC G3 Mini PC Ardell Lake N100 con Windows N11 Pro, 8 o 16 GB de RAM que yo lo compré con 16, 256 o 500 GB de memoria que yo lo compré con la 512 en M2, Wi-Fi versión 6, Bluetooth 5.2 y por lo que veo no indica nada más. Abramos. Aquí tenemos lo que es el Mini PC en sí. La verdad es que es bastante pequeño, viene en esta caja de cartón bastante bien por ciento, viene bien ajustada, o sea que no va a tener daños en el transporte porque, como digo, viene bien metido y no tiene posibilidad de rozar con nada. Es un Mini PC que por este precio es de plástico, no podemos pedir mucho más. Aquí tenemos una serie de conectores, tenemos dos USB, la salida para el vídeo, un conector de red que es de 2,5 GB, interesante, otra segunda salida de vídeo, el conector de alimentación y un conector por unos cascos. Esto ya sería para el bloqueo y aquí no tenemos nada más. Y por la parte de delante tenemos otros dos USB. Aquí tenemos algo de documentación, vamos a ver qué es lo que trae. Un manual en un perfecto chino mandarín. Increíble, pero cierto, también viene en castellano. Punto para GMK Tech. La verdad que tampoco trae más que una hoja, pero bueno, se agradece que traiga algo en castellano. Aquí tenemos un anclaje, debe de ser para fijarlo en una pared o similar. Tenemos el cable de vídeo y ya aquí no hay nada más. O sea, el cable de vídeo y la fijación. Y aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación, que es una fuente de alimentación que no es muy pesada, tiene un cable bastante largo y, como veis, es relativamente pequeña, con lo cual se adapta bastante bien a las características que le pedimos a este dispositivo. Aquí una tarjeta publicitando la marca, que está también en un perfecto chino mandarín, con lo cual no le vamos a hacer mucho caso. Aquí no veo ningún tipo de tornillo. Efectivamente, tirando para arriba tiene pinta de que esto se va a abrir. Sí, fijaros que tirando para arriba solo es una tapa de plástico con sus anclajes. Muy básico, pero repito que el precio fueron aproximadamente 100 euros. Y aquí ya se puede ver lo que sería la placa en sí. Vamos a verificar que lo que yo he pedido es cierto. Vemos que cuenta con 512 gigas de memoria M2. Es una placa, es una memoria Lexar. Modelo 2280, que es G3x4. Y, por otro lado, aquí también vemos la memoria RAM, que es 16 gigas, como yo pedí. Y que es PC4-3200. O sea que, en principio, cuenta con las características que yo había solicitado. Aquí vemos este cuadrado que me tiene pinta de que va a iluminarse o algo, porque tiene aquí unos cables. Ah, aquí, esta de aquí es la antena de la Wi-Fi. O sea que bastante bien. Y esta de aquí no lo indica, pero me imagino que será lo mismo, sería la antena. Bueno, en este momento no voy a seguir desmontando, porque la verdad, por este precio no podemos pedir mucho más. Habría que soltar aquí los cuatro tornillos, que estoy viendo desde aquí, y para poder sacar lo que sería la antena en sí, y poder acceder a la placa y a la parte de abajo que llevaría el ventilador. Pero, básicamente, como podéis ver, se trata de una caja totalmente de plástico. Es que, bueno, al final la calidad se paga, y cuando pagas una cantidad tan irrisora como la que yo pagué, ya te digo, sobre 100 euros, pues, con gasto de envío incluido, pues al final tienes lo que pagas. Y lo que pagas es esto. Caja de plástico y tal. Pero, bueno, en principio tampoco tiene por qué ser mala cosa. Desde que estoy viendo que viene completamente agujerada para ventilar el calor, y que tiene abajo un ventilador. Entonces, lo importante. Mi elección, que va a ser la base para el software de Home Assistant, es este mini PC. Que, como dije, es un mini PC basado en Intel N100, con 16 GB de RAM y 512 de disco duro. Seguramente, este disco duro lo desmontaré, ya que viene instalado con Windows 11, y no lo quiero formatear. Le instalaré un M.2 un poco más grande, y con este empezará a instalar el software necesario para hacer trabajar la Home Assistant. En sucesivos vídeos os iré contando si es acertada la compra de este mini PC, o si realmente necesitaríamos algo más potente. Y por este vídeo, nada más. Si esta nueva sección dentro del canal te gusta, un like será bienvenido. Eso hará que la comunidad siga creciendo, y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de crecer. También, como os comento, tenemos un Patreon que os dejo en la caja de descripción, y que, por una cantidad aproximada de 2,5 euros al mes, me puedes ayudar económicamente para seguir realizando compras como esta, y traer vídeos al canal. Un saludo, y nos vemos.